Lo primero es que, digamos, no hablo de que las energías fósiles o tradicionales son las que se van a agotar, sino que en realidad yo creo que lo primero que va a ocurrir, que ya estamos viendo que ocurre, es que el planeta se puede transformar en inhabitable. O sea, los huracanes cada vez son más fuertes, los mosquitos invaden cada vez más, digamos, aumenta el nivel de las aguas, todo por el efecto invernadero, que me parece que va a ser mucho más dramático antes que se termine el petróleo, digamos. Siempre aparece alguna fuente más como para poder obtener petróleo. ¿Hay una decisión soberana respecto a trabajar con estas energías? Sí, digamos, a partir del año pasado, y ya se viene trabajando, hay una ley que apunta a tener el 8% de la energía que consumimos de fuentes alternativas o renovables. Esto tiene una aceleración en los últimos tiempos que se han hecho licitaciones de energía renovable de todo tipo en planes recientes. Aquí en la localidad de Achiras se está instalando un parque eólico con una inversión millonaria. ¿Es una política adecuada que está llevando el gobierno en la materia de energías renovables? Bueno, hay que llevar todas las políticas posibles adelante. Esto que usted menciona tiene que ver con energía concentrada. O sea, el viejo esquema de tener una usina que genera y después llevar la energía a los grandes centros de consumo. Lo que nosotros planteamos es la generación distribuida de renovables. Esto es que cada familia genere parte de la energía que consume. Esto es perfectamente posible porque hoy los equipos que permiten hacer eso están al alcance de una familia. Digamos, un calefón solar tiene el mismo costo que un televisor de los modernos, que es una de las cosas que primero se compran cuando se establece un hogar. Entonces, promover estas energías distribuidas tiene una gran cantidad de ventajas. Una de ellas es que no hacen falta grandes redes de distribución para traer la energía de los lugares donde se genera hasta el consumo, sino que se consume allí donde se genera. ¡Gracias!